Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a, brevemente, pido también que los organizadores me llamen la atención cuando me ceda más allá del tiempo establecido, pues exponer algunas cuestiones, algunos aspectos éticos y jurídicos en relación con la investigación en enfermedad solidaria desde una perspectiva más que jurídica, como decimos en derecho, metajurídica, más allá del derecho. Ya apunto que con lo que hay poco se puede hacer. Nuestro sistema actual es como si alguien se cae un cubo de la basura y le estamos echando colonia, le podemos seguir echando colonia todo el tiempo que queramos, pero si no se lava, pues seguirá oliendo mal. O sea, los instrumentos, los mecanismos que actualmente tenemos para actuar en este ámbito, pues no son los adecuados y esto requiere una reestructuración total del sistema y, por tanto, un nuevo enfoque y una nueva actitud y tratamiento del objeto que vamos aquí a abordar. Eso para empezar, ¿no? Pero digo, todo esto desde un punto de vista más allá del derecho, porque con lo que hay actualmente, digo, pocas herramientas tenemos que realmente sirvan, que realmente podamos utilizar. Ya sabemos todo la importancia de tener medicamentos, el papel crucial que este guarda en relación con el derecho a la protección de la salud. Ya sabemos lo que estipula la Conferencia Mundial de Nairobi de acceso al medicamento, medicamentos apropiados, en las dosis adecuadas, al menor coste posible, etcétera, etcétera. Pero también sabemos que esto, pues no es una realidad. No es una realidad en nuestro propio país, como se ha puesto el caso de los afectados por la hepatitis C. No es una realidad también en nuestro entorno más cercano con las enfermedades raras, enfermedades de las que hace unos días se ha celebrado el Día Mundial, ¿no? Que se ha conmemorado y se ha visibilizado algo que, al menos en eso sí se ha avanzado bastante, ¿no? En la visibilización ya por lo menos nos están presentes, se les está poniendo cara a este problema. Pero no nos vamos a centrar aquí en estas dos perspectivas, sino en la que más nos debe ocupar hoy, que es la del problema del acceso al medicamento en los países de mi desarrollo, en el cual todo esto es aún mayor, ¿no? O sea, nosotros tenemos problemas, pero allí hay aún más problemas, ¿no? En enfermedades que están ligadas, pues sobre todo a patologías de corte tropical, no infeccioso, que tienen lugar en países, pues empobrecidos, donde faltan tratamientos médicos eficaces, seguros, adecuados, asequibles. Y que, como comentaba antes el doctor Velázquez, no es que estén olvidadas, están ignoradas, están fuera de juego, ¿no? No existe, ¿no? Nosotros hemos tenido un ejemplo de la perspectiva, del enfoque con el cual el occidental, ¿no?, se enfrenta a estas realidades, muy claro, en los últimos meses, con la crisis en torno al ébola, en la cual hemos visto cómo de no ser nada el ébola ha pasado a ser todo el ébola y, de nuevo, no ser nada el ébola, ¿no? O sea, el ébola ya no existe, ¿no? El ébola ha desaparecido, ya no está entre nosotros, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque no está aquí. Mientras no está aquí, no existe, ¿no? Ese es, claro, el enfoque que tenemos ante esta cuestión, ¿no? Nosotros nunca miramos a África porque no nos importa y porque el hambre no se contagia. Ahora, si de repente viene algo que nos puede afectar, entonces ya si miramos con miedo, si miramos con un enfoque que realmente, pues recuerda, recuerdo porque lo es, la medida de salud pública del Antiguo Testamento, ¿no? De aislar, ¿no?, al leproso, ¿no?, en el monasterio, en la altura de la montaña, hasta que, pues, le llegue su hora, ¿no? Y realmente, pues, un poco, las medidas que nosotros tomamos es aislamiento, es confinamiento, es que aquí no llegue. Pero no ir a las causas del problema, no solucionar el problema, ¿no? Es que aquí no llegue, que eso es lo que nos preocupa, ¿no? La imagen, ¿no?, también de la playa de Maspalomas, ¿no?, todos allí mirando a ver qué hacemos, ¿no?, que no nos vayan a pegar nada, ¿no? Esa es la actitud, esa es la visión que de doscientes se está teniendo en todos estos asuntos. Y la otra cuestión, que también yo quiero aquí, en este sentido, poner de manifiesto, pues, es cómo lo público ha dejado, ha hecho total dejación de funciones, aquí especialmente, y se ha dejado caer, y ha dejado caer toda la responsabilidad, pues, en las diferentes ONGs, que, como la que hoy nos ocupa, y nos amablemente ha invitado a participar, pues, que lo hagan ellas, ¿no? Lo público dice, pues, si están ellas, que está la sociedad civil, que se ha organizado, que altruistamente ha dicho que, pues, que tiene un interés sobre estos asuntos y quiere llevar a cabo acciones para intentar paliar los mismos, pues, que se ponga, ¿no?, pues, vía libre, ¿no? Toda la responsabilidad la cargamos en la sociedad civil, sociedad civil organizada, en ONGs, en voluntariado, en todo lo que el tercer sector no trae consigo. De hecho, el tercer sector que siempre, en épocas en las que están potenciados, ¿no?, los aspectos más liberales, donde más se recurre a ellas, donde más se dice, se tiene esa actitud, ¿no?, de descarga, ¿no?, descarga de cualquier trabajo que desde lo público pueda venir en ellas. Y esto no es así, porque, ni puede ser así, porque realmente, además, están previstas como complemento, como auxilio, llegar hasta donde el Estado no puede llegar, pero no hacer lo que el Estado debería hacer, ¿no?, que esta es una asunción de responsabilidad de funciones que no corresponde, ¿no?, y que continuamente estamos viendo en nuestro día a día, a nivel nacional, pero, claro, en este campo es que ya totalmente, claro, no hay Estado, si es que allí no hay nada, no hay público, ¿no? Lo público como tal es algo inexistente, con lo cual todo en manos de las ONGs. Y luego, como comentaba antes, cuando me han hecho la introducción, me gustaría hacer esa comparación con las enfermedades raras, con las cuales siempre se suele meter en ese cajón desastre, cuando se habla del problema de acceso al medicamento. Aunque poco tienen que ver, o sea, tienen que ver en un apartado que es fundamental, pero son muy diferentes entre sí. Las enfermedades raras son enfermedades de baja prevalencia, mientras que las enfermedades olvidadas o ignoradas son, vamos, baja prevalencia ni por asomo, o sea, muchísimas, muchísimas, millones de personas afectadas por las mismas. Entonces, componentes genéticos en enfermedades raras, corte infeccioso en enfermedades olvidadas. Claro, luego se hace esta distinción, cogiendo esta tabla de médicos mundi, ¿no? Enfermedades raras en países de renta alta. Claro, esto es una conclusión que viene de una situación real, pero que hay que matizar, claro. Es que no hay enfermedades raras en África, no hay enfermedades raras en América Latina, claro que las hay. Lo que pasa es que aquí sí se ven las enfermedades raras como un problema, y allí no se ven como un problema, porque como no tienes lo básico, no empiezas a pensar en los, digamos, los accesorios, entre comillas, es decir, los matices, ¿no? O sea, cuando te falta el núcleo duro, no vas a lo que complementa para conseguir la plenitud de la protección del derecho a la salud. Nosotros que tenemos más o menos conseguido cubrir el núcleo de protección básica de la salud, claro, ahora ya sí, en Occidente, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, vamos a las enfermedades raras, porque aspiramos a cubrir con plenitud ese derecho a la protección de la salud, pero obviamente es un problema a nivel mundial. Lo que pasa es que para nosotros sí lo conocimos como problema, y abajo es que el problema es todo, ¿no? No hay nada. Igualmente, ¿qué es lo que las une? ¿Por qué están siempre en el día de ese mismo saco? Por la falta de interés de la industria en relación con estas ambas patologías, ambos dos grupos de patologías, raras y olvidadas. En un caso, son ricos, pero pobres, o sea, son ricos, pero pocos, y en otro caso son muchos, pero pobres. El resultado final es que no interesa, porque no hay mercado, ¿no? Porque no hay una rentabilidad económica que yo pueda extrapolar de poner en marcha, poner en el mercado medicamentos para tratar esas patologías. Patologías que, como digo, en el caso de las enfermedades de soledad, afectan a millones de personas, enfermedades del sueño, el Chagas, o sea, son las cifras que se pueden aportar en relación con esta cuestión, con este tipo de patologías, son millones y millones de afectados, que obviamente gran parte de ellos fallecen como consecuencia de las mismas, y por tanto no es que sean pocos, son muchísimos, pero es que son muchos, no tienen dinero suficiente para pagar los medicamentos que harían frente a sus patologías. Y como son muchos, pero pobres, pues no es un objetivo comercial para la industria. Y eso lleva a que, como otra ONG apuntaba, se investigue más para desarrollar un champú que haga brillar el pelo que para frenar el Chagas, porque obviamente un producto va a dar mucho mayor rendimiento económico que el otro. Y aunque estas enfermedades tengan ya siglos de historia detrás, porque no es que sean enfermedades tan poco nuevas, que no hayamos descubierto ahora el Chagas, pues ciertamente hay muy poco arsenal terapéutico con el cual hacer frente a la misma. Y ese desinterés, por tanto, es claro y manifiesto. Y ese desinterés no solo lo apuntamos muchos de los que están aquí presentes, sino que lo apunta la propia industria farmacéutica. Con esa frase que todos conocerán del director, el consejero delgado de Bayer, que apuntaba, no creamos este medicamento para los indios, sino para los occidentales que puedan pagarlo. Porque obviamente donde yo voy es a los que me lo van a pagar, el resto no me interesa. También son muy conocidas las estadísticas estas por las cuales el 86% de la población solo consumen el 20% de los medicamentos, frente a que nosotros, 14% restante de la población, consumimos el 80% de los medicamentos. Con lo cual ya se está viendo dónde está el mercado, quiénes son los consumidores y, por tanto, a dónde hay que ir. Esto no quiere decir que la industria no quiere hacer medicamentos, los quiere hacer pero para quien se los paga. Y de hecho quiere hacer medicamentos como chicles. Esta otra frase del 76, del entonces director ejecutivo de Merck. Yo quiero fabricar medicamentos como hace chicles Orbit. A todo el mundo, esté enfermo o no esté enfermo, cuanto más mejor. Ese es el objetivo. Pero claro, siempre que me lo paguen, obviamente. Por tanto, se ha adoptado aquí una visión de explotación técnica y rentabilidad económica. La pregunta es si se vende. Si se vende, se hace. Si no se vende, no se hace. Esto ya tenemos en el pasado ejemplos que no es una buena idea. Dejar en manos del mercado el que se venda o no se venda algo, pues no ha dado buenos resultados. El más claro, la crisis de la sulfamina vida que dio lugar al nacimiento de la FDA. Sabía a frambuesa, pero te morías. Taste of raspberry, taste of death. Muy bonito, sabe muy bien, me lo van a comprar. El mercado lo quiere, pero me muero si me lo tomo. Dejar ciertas cuestiones en manos del mercado libremente lleva a cuestiones y a resultados muy desgraciados. Por tanto, ¿cuál es el medicamento ideal? Partiendo de estos razonamientos, pues obviamente la Viagra. Medicamento más rentable, que más económica, réditos económicos, da en este caso a Pfizer durante estos últimos años. Personas sanas y ricas, personas del norte, personas que tienen recursos, personas que además padecen enfermedades, que no les impiden trabajar, que no les impide seguir manteniendo un acto a nivel adquisitivo y que por tanto es objetivo comercial, vamos, principal. Y además, pues, fármacos y tratamientos para enfermedades propias del estilo de vida, como la ansiedad y otros. Pongo yo siempre el ejemplo del sumial, ¿no? Cada vez que uno saca el canet de conducir o va a una oposición, va, tómate sumial, ¿no? O sea, esa idea de qué medicarse por fuerza para ciertos elementos de la vida diaria que antes nunca se había planteado, ¿no? Pero ahora como una necesidad también potenciada, incitada, por supuesto, pues, por todas las campañas de marketing y demás. Con el objetivo de expandir el mercado y ganancias al respecto de estas empresas, que no son otra cosa que empresas, como, y por tanto, lo que buscan son el mayor rendimiento económico posible, como es normal. En esa comparativa, lo cierto, entre enfermedades raras e enfermedades olvidadas, lo cierto es que hay muchas también diferencias desde el punto de vista de la respuesta que desde lo público, desde los estados, se han dado a estas patologías. Para las enfermedades raras, mejor o peor, pero hay una respuesta estructurada, sistematizada, hay un sistema de incentivación, de desarrollo y comercialización de medicamentos para las mismas. ¿Por qué? Básicamente, Estados Unidos, Europa y Japón, Occidente, que es donde esto se ha regulado, digamos que hay unos núcleos básicos ya de salud medio cubiertos y entonces se va a esto, ¿no? Se va a esto y con unas medidas, pues, que realmente han conseguido resultados. ¿Que se puede conseguir más? Ciertamente, pero hay resultados. Procedimientos centralizados de autorización, concesión de un derecho de exclusividad comercial de 10 años, asistencia en elaboración de protocolos de ensayos clínicos, exención de tasas, concesión de subvenciones, medidas en relación con todo el tema de ensayos clínicos, etcétera, etcétera. Con estructuras que a nivel de organización todas las agencias trabajan en esa dirección y no solo las agencias europeas, sino lo que es el más importante, las agencias mundiales. Las agencias, las principales agencias reguladoras de medicamentos a nivel de Estados Unidos, de Japón, de Europa, van en esa dirección. Van trabajando en una dirección de incluso autorizaciones que sirvan para todos esos espacios que ellos comparten. Es decir, y es que necesariamente cualquier respuesta que demos en este campo tiene que pasar por respuestas supranacionales. Aquí, respuestas localistas poco sentido tienen y pocos resultados. Cuanto más consensuado, más sistematizada, más estructurada y, sobre todo, más a nivel supranacional la respuesta venga, mejor serán los resultados, más beneficiosos serán y contundentes. Y es precisamente esto lo que se echa en falta en este campo. Un enfoque, una toma de posición coherente y holística de todo lo que aquí se encierra. Para los medicamentos de huérfanos, para enfermedades raras, pues digo, hay un algo, no es que sea tampoco la panacea, pero hay un algo, pero aquí es todo muy a trompicones y como va saliendo y ciertamente con poco orden y concierto. Lo más destacado es ese programa de cooperación de los países europeos y de los países en desarrollo sobre ensayos clínicos que se lidera desde la Unión Europea, junto con otros instrumentos, que básicamente lo que quieren es empoderar todo lo que es la investigación y la industria y los recursos, digamos, sanitarios de los países en medio de desarrollo, sobre todo en la área subsahariana. Y ciertamente ha habido logros, ha habido hitos que ha de destacar. El 22% de las inversiones en relación con este tipo de patologías proviene de la Comisión y de los Estados miembros. La mitad del Fondo Mundial de Lucha contra Sida, Tuberculosis y Malaria es de la Unión Europea y de sus estados. Se han conseguido tratamientos médicos mejorados, se han creado redes regionales africanas de excelencia, temas de ensayos clínicos, vacunas, etcétera, etcétera. Pero hay peros, ¿no? O sea, obviamente se han conseguido cosas, pero hay peros. Los peros en mayor es que esto es un pozo sin fondo y que aquí podemos soltar todo el dinero que queramos, que tampoco es que se haga, pero podemos soltar todo el dinero que queramos, que el problema va a seguir estando ahí. Es decir, mientras no se vaya a la raíz del problema, es como lo que decía antes de echar colonia. Vamos a seguir echando colonia, vamos a seguir dando dinero, vamos a calmar conciencias con este tipo de labor, pero que al final el problema va a seguir estando allí. Y es como yo a veces comento, nosotros tenemos una asignatura específicamente de cooperación al desarrollo y demás. Claro, que está muy bien que consigamos, que ha habido un proyecto que ha ido a una población de turno, de un país X en vías de desarrollo. Pero, claro, luego al final siempre te vas con la pesadumbre, digamos, de que esa persona concreta se ha beneficiado porque ha dado la casualidad de que se encontraba en la población que ha sido objeto de ese proyecto, pero el vecino que estaba en otro, pues no, porque no lo ha tocado. Entonces, al final siempre la labor que se vaya a llevar a cabo va a ser muy limitada, va a ser muy acotada a un conjunto de población que sí, que se va a beneficiar, pero que van a venir otros y que van a seguir igual. Porque el problema es un problema de estructura y es un problema que esto se va a eternizar, salvo que se dé un vuelco completo a la situación porque no hay nada que dé a pensar que esto se vaya a solucionar ni a corto ni a largo plazo con lo que actualmente hay y con lo que actualmente se baraja como medidas a adoptar. Y en ese sentido, las dos imágenes, pues el pozo sin fondo, que sí, que vamos echando dinero, pero que se va yendo conforme entra, porque no hay un pozo, no hay una base, no hay claridad de qué se quiere hacer aquí. Y luego por los coches de choque, ¿no? Cada uno va por su lado y que sí, que se consiguen ciertas cuestiones que son muy de valorar y de alabar, pero que al final se benefician unos pocos, ya, dentro del maremán, ¿no? Y bueno, ¿qué hablar cuando uno lee los planes de cooperación y desarrollo de las comunidades autónomas? Pues si esto no lo soluciona ni Cataluña, ni Andalucía, ni lo soluciona España, ni lo soluciona la Unión Europea, esto es algo en el que todos tienen que estar implicados a mayor escala. Por supuesto, hay que hacer frente a todo el régimen de propiedad intelectual y de patentes, pero aquí no me voy a detener, puesto que esto ya es algo que se va a ver más tarde y se está viendo ya, antes por el ponente doctor Velázquez previamente, el tema del precio, ya todo se ha visto, el Sobardi, pues precio real, por supuesto que no lo es, mucho habría que hablar, ya en el coloquio podremos insistir en esta cuestión, pero quiero detenerme, puesto que en todo el tema de patentes se está tratando y se va a seguir tratando más adelante con mucho más detalle, en otro problema, que es el de los medicamentos falsificados, que todo este sistema de oligopolio, de globalización del sistema de patentes, de pacientes como prisioneros del mercado, etc., etc., pues ha llevado a que también prolifere un problema que es el de los medicamentos falsificados, medicamentos de baja calidad, bombas químicas que no se sabe ni con qué se ha hecho, ni por quién, ni dónde, fuera de cualquier causa ilegal, y que mientras aquí es un 1% de los medicamentos que se comercializan, pues en países de desarrollo puede ser más del 30%. ¿Por qué? Porque no hay otra cosa. Pero claro, el que no hay otra cosa no debe ser la excusa que habilite que esto esté, porque si uno de los documentales que se ha puesto en marcha es de Fanamundi, el medicamento en derecho secuestrado, pues habla de la realidad de los piperdoctors, los mochileros que van con sus cajas de medicamentos por las aldeas y demás, que dicen tengo paracetamol, te lo crees y lo compras. Dios sabe lo que tiene, eso no se sabe. Vamos, nada bueno en muchos casos que además producan muertes, etc. Pero claro, cuando se entrevista a la pseudo-administración que hay allí, dice es que no hay otra cosa, pues mejor esto que no haya nada, pues a lo mejor mejor que no haya nada que haya eso, porque las muertes que todo este tipo de medicamentos también han causado no es nada agradable. En cambio, en Europa, ¿cuáles son medicamentos falsificados? Mientras en África es el paracetamol, aquí es la viagra y los medicamentos dopantes. Veamos los enfoques diferentes. Y, pues por tanto, medicamentos sí, pero medicamentos seguros de calidad y eficacia, como se supone aquí en el mundo occidental, no medicamentos de segunda, e igualmente cualquier tipo de ensayo clínico, cualquier tipo de investigación que se realice en esas poblaciones con todas las normas éticas, declaraciones de Helsinki, etcétera, que imperan aquí. No explotación del ignorante, como ha ocurrido en otras ocasiones, y se ha puesto de manifiesto en libros como El jardinero fiel y demás, que allí no pasa nada, carta blanca. Y, por tanto, la conclusión es esta, que no se puede dejar esto caer ni en manos del altruismo que pueda nacer en la industria farmacéutica, porque no olvidemos que es una industria que busca la mayor rentabilidad posible para sus productos, ni tampoco en el buen hacer de las ONGs, que se le está cargando de una responsabilidad que no les corresponde, que debería estar en manos de lo público. Por tanto, habría que adoptar medidas estructuradas, sostenibles, en el seno de instituciones internacionales, sea la OMS, sea quien sea, pero algo tiene que establecerse a nivel internacional y con un estatuto jurídico mundial del medicamento que tenga presente todos los intereses en conflicto y especialmente los de los países en vía de desarrollo. Por tanto, hay que adoptar nuevos enfoques. Yo ponía aquí centrales de compras, entiendo que hay que ir también a centrales de compras, en Europa es claro, eso de estado por estado negociando los 28 a la vez, como mínimo, y a nivel internacional igualmente, tenía que estar en centrales de compras. Ningún país te va a comprar este medicamento, pues ya se bajaría. Luego hay una propuesta exótica, pero que también está ahí, el tema de las farmacias militares. Las farmacias militares hacen paracetamol, hacen bucofaringeos, hacen mil cosas, y por qué no van a hacer medicamentos también para los países en vía de desarrollo y demás. Y otra propuesta, que es la última, el tema, que es una propuesta, digamos, con lo que hay, remover, es un retoque mínimo, que es decir, industria farmacéutica, por ejemplo Pfizer, usted haga un medicamento para una enfermedad olvidada, a cambio de esa patente, yo se la traslado a un medicamento comercial, que es una postura que se ha barajado por algún autor. Y a lo mejor si le dices a Pfizer esos 20 años ahora se te suma otra vez a la Viagra, pues a lo mejor le interesa hacer un medicamento para una enfermedad olvidada. Es una de las soluciones, digamos, con lo que hay, fácil de poner en marcha, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, hay mucho que trabajar y con, digo, y hay que trabajar casi haciendo la tabula rasa y partiendo de cero porque los instrumentos con los que contamos son pocos y poco eficaces. Nada más, muchas gracias.